¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay velas? Nos está haciendo como una maldición o algo así ¡Ay! Chicos ¿Qué te pasa? ¿Qué lo trajiste acá? Llegamos al bosque Alejo, ya basta, por favor No, 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 no No entiendo cuál es tu adicción Chicos, les tengo algo que mostrar Les tengo que mostrar algo Ya basta Ya la muñeca desapareció, claro De eso, de eso les tengo que hablar La muñeca no desapareció Para por favor, si la atropellamos La atropellamos No, 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 no Todos pensamos eso No, se está boludeando No, chicos, que les voy a estar... ¡Basta! Chicos, no, no abran No abran que... Voy a cerrar No, ya basta De acá nadie sale La muñeca sigue acá La muñeca sigue entre nosotros Pensamos que la atropellamos... No es raro que directamente la atropellamos y desapareció Nunca la vimos atropellar Se murió, por eso Se evaporó Se evaporó La quemamos La tiramos en el agua Pero nunca la habíamos atropellado O sea... Ya está, David El que no la quiere soltar sos vos, claramente Hashtag soltar tiene... ¿Yo? ¿No? ¿Abrí la voz? Abrí la voz Este está loco ¿Qué hice? Jamás podrán acabar conmigo ¿Lo estás boludeando? ¿Yo boludeando? ¿Yo boludeando? ¿Yo boludeando? ¿Dónde lo encontraste eso? Al lado de mi cama Sí No le estoy jodiendo Está entre nosotros Se lo juro Por eso los traje de nuevo al bosque Porque necesito que nos aseguremos De que esté acá Y poder eliminarla de una vez ¿Ok? No le voy de verdad Porque tiene la misma letra que ella Yo no les voy a joder con eso Eso es cierto Yo no les voy a joder con eso Yo no vuelvo a esa casa Ya sabe donde vivimos Ya sabe todo ¿Y qué queremos ser? ¡Oh! ¡La odio! ¡La odio! ¿Cómo que no volver a la casa? Obviamente tenemos que... ¿Dónde querés que vayamos? ¿Dónde querés? Me voy a ir a un sitio Donde la muñeca no sepa que yo estoy O sea Compremos una casa rodante Y así nos estamos moviendo siempre Y no nos alcanza Esa es buena Esa es buena No tenemos que huir de los problemas Tenemos que afrontarlos No seas tancavón ¿Todo lo que ha pasado? Podemos hacerme caso Bajémonos Y van a ver que la muñeca sigue viva Vamos Vamos Esto es pura mentira ¿Mentira de qué? No es mentira La encontré esta carta Bueno, dejen de pelear Y bájense El auto dale Ay Dios ¿Cómo no me van a creer? Yo no les voy a mentir con algo así Sí, de verdad les digo No les voy a mentir con algo así Bueno, pero ¿Para dónde vamos? ¿Dónde crees ir? No sé, metámonos como por el bosque por allá Y nos metemos adentro del bosque Agarremos esta caña Ayúdenme con esto, chicos A ver, yo la llevo Llevemos una ¿Es tan entera? Apartamosla Hay que ir a partir una Hagamos armas, ¿ok? Yo traje este puto de humo Y esta se... Se lanza y explota Sí, 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 vayamos Igual no la vamos a ver Es obvio No sé para qué estamos llevando esta mierda La vamos a ver Está acá, no me creen ¿Cómo yo me voy a poner a hacer esa pelotudez de carta para asustarnos? ¿Qué gano yo con eso? Son pelotudos Son pelotudos, la verdad No nos putes Boludo, pero no me creen, o sea Sí, te creemos, ¿viste? Así está yo cuando no me creían que la había visto Para mí esto es una pérdida de tiempo O sea, yo quiero irme a la casa No, no hay ninguna pérdida de tiempo No hay ninguna... Chau, chau, chau ¿Qué? ¿Dónde? Está ahí haciendo cosas raras Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, cállense Cállense, cállense Despacio, despacio ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Toma, toma, toma No, no, no No voy a la casa Kevin, Kevin, tenemos que estar todos juntos Espera Vamos todos juntos Avancemos, avancemos Tenemos los palos Vengan, vengan, vengan Kevin, silencio Queremos todos juntos Ok, el plan es ir árbol tras árbol Vámonos a la casa ¿Qué casa? Mi casa A ver Silencio, silencio Espera, espera, quiero ver qué está haciendo Está haciendo como un ritual Sí, sí, sí Vaya, venga, venga Venga, venga Vamos entre los árboles Entre los árboles Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Contente, contente, contente Silencio, silencio, silencio ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Nada, tenemos que acercarnos Vamos a hacerle una trampa Mira, voy a encender esto Y lo voy a poner en el árbol de allá No, no, no Lo voy a poner acá El plan es el siguiente Lo ponemos acá, lo prendemos Y cuando Y salimos corriendo hacia aquel árbol Ok, para que venga a ver Para que venga a ver Y nos acercamos al ritual Para ver qué está haciendo Es un plan de distracción esto Prende acá, prende acá Cuidado, cuidado No voy a hacer que esto explote, eh No, parada Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Corre, 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 corre Corre, corre, corre A ver, a ver Ahí está ¿Qué es? Está haciendo eso ¿Dónde? Ahí está ¿Ves? Fúselo, fúselo Está haciendo el humo Está haciendo el humo Está haciendo el humo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Apúrense, apúrense, apúrense ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay velas? Es como iniciales acá ¿Vale? Valen La recorta Una A y dos A A A, A A, A, A A, 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 A de Kevin B de Valen Nos está haciendo que fuera maldición o algo así Porque la chocamos boludo, la cagamos Sí, éramos nosotros los que estábamos en el auto Vale, vamos a escondernos ahí de nuevo Apúrense, apúrense, apúrense Apúrense, apúrense Apúrense, apúrense ¿Qué hace? Queda otra Ahí vuelve, ahí vuelve Silencio, 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 no va a encontrar, silencio. Ahora, hagamos algo, tirémosle una piña. Rápido, 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 no, yo tengo explosivos, rápido, voltémonos, no podemos estar a la vista tanto. Ok, 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 mira, yo tengo explosivos acá, vamos a tirarle los explosivos, ok, pero tengo acá, un segundo, para, ¿cómo hacemos? Hay que ir más cerca, en el árbol este. No, 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 pasa acá, este va a haber, por favor, acá. Hay que acercarme, no vamos a llegar. Ten, pendiente Kevin, que es para tu turno. Dale, 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 tíralo, 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 tíralo. Está, escucha, se dio cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta. Sí, 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 está mirando para todos lados, está como desorientada, creo. Tiremosle otro, tienemosle otro, dale. Mientras ella tira de eso, yo tiro piñas. Dale, dale, dale Dale No, 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 no ¿Está mirando por todos lados? Si, 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 si Quedó desorientada ¿La atacamos? ¿La atacamos? ¡Acá estamos! A ver si te animas Quedó desorientada, mira, mira, apenas se puede mover A ver si venís A ver si venís Eh, eh Vení, eh Vení, eh, vení El palo, el palo, el palo, el palo Dame el palo, dame el palo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Necesito ayuda, necesito ayuda No, estoy yo, no tienes explosivos No, no, no Corran, corran, corran Corramos, corramos, corramos Se fue, se fue ¿Qué hacemos? ¿Podemos al hongo? No, no, está débil Mira, ahí va, ahí va Tenemos que aprovechar No, no, está débil, tenemos que aprovechar Tenemos que aprovechar Estamos haciendo una macumba con nosotros, nene Veamos bien la macumba, veamos bien, no es una macumba, es como un ritual eso, creo Bueno, eso, un ritual A ver, esperen Pero para mí que estamos flayando, no hay nombres Si, era la A, la A La A, la A, la A La A, la A, la A, la A ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para deshacernos de ella? No sé, yo tengo miedo, chicos Yo ya tomé una decisión, eso no es normal Yo me voy de la casa No sé, voy a buscar en internet Un sitio donde vivir, que voy a alquilar Y yo me voy, si nos vamos Y si nos mudamos, nos vamos todos juntos No, 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 no te vas, vamos Vamos todos juntos Vamos y nos vamos a otra casa